El detenido es Carmelo Alhussaini. Alhussaini. A ver, lo primero que yo quiero decir es que yo no soy ningún terrorista. A los hechos, Carmelo. Ni terrorista ni independentista. Traficante. Me gustan las drogas. Eso me da. Te estás incriminando, Carmelo. Tenéis un poquito de agua, que se me seca la garganta. Hacho, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Pues lo que yo veo es humo. Humo. ¿Tú qué tipo de cocina tienes? Eléctrica. Todo, todo. Pues entonces, podemos dilucidar que no se trata de una catástrofe gastronómica doméstica. No entiendo. Elo, he estado pensando y no me parece bien lo que quieres hacer. No estoy de acuerdo. Pero no voy a cancelar mi viaje ahora. ¿No te das cuenta de que no te puedes ir a la India? Que tienes que hacerte cargo de la situación. No voy a parar mi vida por esto. Pero si no te detienes ahora y buscamos una solución... Ana, ¿está todo bien? No hay nada que hacer. ¿Dónde está el dinero? En el baño. ¿Te dejaste a ese chico solo en la sala? Sí. ¿Dónde está el dinero? Está en la mesa. ¿Está bien? No te va a dar tiempo ni a gritar. ¡Joder! Ay, cariño, ¿te he hecho daño? ¿Pero qué coño estás haciendo, Carolina? Joder, pero bueno, tanto daño te he hecho. Hombre, me has dado una pata en los huevos. Ay, joder, perdóname, perdóname, que es que me he emocionado. Ay, joder, perdóname, que es que me he emocionado.